Centro Turístico Mojacazabe, en el sector El Combate de Cabo Rojo, presenta Fin de Semana de las Madres, sábado 10 de mayo, desde las 7 de la noche, ven a disfrutar con la música del trío Querube y a reír y gozar con el guitarreño, entrada gratis, sí, entrada gratis, sábado 10 de mayo, desde las 7 de la noche, en el Centro Turístico Mojacazabe, en el sector El Combate de Cabo Rojo, Cabo Rojo, no faltes, te invita Turismo TV.